Música Cuando un sueño se te muera o el tren toma una ilusión No le entierres ni lo llores resucitarás Y jamás después perdida la partida creerá en ti Y aunque duelan las heridas curarás Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues Y verás que no existen dolor oír de tu casa en pared Las estrellas en el cielo son sólidas de pan Que nos dejan nuestros sueños para entombrar El camino y no perdernos hacia la tierra Donde habita la ilusión Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues Y verás que no existen dolor oír de tu casa en feliz Y verás que tú puedes volar y que tu cuerpo es el viento Porque hoy tú vas a sonreír Hoy te nunca separaré Cerca del arco iris Cerca del arco iris Tengo que soñe Tengo que soñe Tengo que creer Tengo que encontrar Cerca del arco iris La oliva En su corazón Que en el corazón Y la paz inconsciente Ese día que van a encontrar El altar es mi lugar. ¡Gracias! El altar es mi lugar. El altar es mi lugar. El niño Dios muriendo a la resurrección. Convió la nieve que el poncho a la resurrección. El altar es mi lugar. El niño Dios muriendo a la resurrección. Convió la nieve que el poncho a la resurrección. Convió la nieve que el poncho a la resurrección. El altar es mi lugar. Convió la nieve que el poncho a la resurrección. Convió la nieve que el poncho a la resurrección. El altar es mi lugar. 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 ¡Cantando, cantando, cantando! ¡Me he vencido! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad para todos! Y ya no hubo hombre y mujer que no pudiera por ti merecer esta alegría de tu compartir porque nos diste tu vida a vivir.